hola buenos días buenas tardes buenas noches lo que sea ahorita me encuentro exactamente en el cruce de javier prado con avenida la molina es un punto por lo que yo veo tranquilo no hay congestión vehicular así que y bueno ahorita son exactamente las 7 y 44 digamos que estoy entre el rango de lo que vendría a ser la hora punta en la mañana así que hoy exactamente lo que les va a mostrar es eso como es la hora punta en la javier prado en bicicleta para esto mi destino será la avenida universitaria así que nada lo que van a ver es único vamos a ver cuánto en cuanto tiempo la o y arrancamos ah nuevamente no y se llora ¡Uy, señoras! ¡Está jugando a gusanito! ¡Sí, yo lo vi! Cuidado ¡Viva! ¡Viva! ¡No soy muy bien, señoras! ¡Viva! 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 ¡No soy muy bien, señoras! ¡Viva! ¡A, go, go! Digo usted Nombre es de... ¡Uy! C, B, S, C, A, M, S Este velador tiene... se está pegando a la izquierda Mira, 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 miren, 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 miren Vamos campeón, tú puedes en la próxima laces Ya sabes, qué es eso VIVAS 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 Problemas Problemas Necesita un poco de leche Se trata de la comida Una comida Es un poco teórico Y te hagas una comida El ratito No, no, no. Me estoy en la zona de Riri No, no. Yo, no, no. Yo estoy en la zona de Riri Y aquí, aquí abajo Es así Bien Me encuentro en Zola Biri Entonces voy viendo en la zona de Riri Y ahora voy a ver cuánto voy voy a 33 metros Esto es Universitaria Tiempo 44 minutos Desde la avenida La Molina con Javier Perado Hasta Universitaria en 44 minutos Eso es todo Chao 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 Chao